Hay algo que ya la naturaleza no les ha dado y que no lo van a poder nunca tener, pero sí que hay otras cosas que la sociedad les puede aportar y tienes que llegar a la igualdad de la manera como que sea más viable. Sin el deporte no había nada. El deporte inclusivo es un deporte donde chicos y chicas con y sin descapacidad hacen una práctica conjunta. Que piensen que no tienen límites, nadie puede ponerles límites a su capacidad de competir y a sus ganas de competir, disfrutar y vivir su deporte. ¡Gracias!